Me suena su apodo, le contesto el coronel Cinco y tres son ocho, son dos claves de poder Le dije soy del virus, tal vez me haces conocer Me dicen el chino y trabajo pa'l carter Él es mi compañero y le dicen el tren El de los dedos blancos, ya sabrás por qué Digan quién se va a oponer a reventarnos de una vez Somos los andas, como sospechaba un ser El coronel al verlos impresionó fuertemente Señor hecho y derecho, el señor de las cinco siete En las canchas una marca fue lo que le alcanzó a ver Una calavera blanca como la del puniche Más de seiscientos diamantes brillaban en su alma No pudo aguantarse y preguntó por qué tanta Respondió una sonrisa y una respuesta bacala Hada diamante que brindan Significa un arma Un soldado cortado, una anécdota especial Mientras todos lo escuchaban, le ponía mucha sal Un mando sencillo, ande cagando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!